¡Está rápido! ¡Abraverde! ¡Vamos! ¡Abraverde! ¡Vamos! ¡Abraverde! ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva! ¡Aquí está! ¡Que la ha visto! ¡Pura aquí se mueva! ¡Andrés! ¡Andrés, Andrés! ¡Andrés, Andrés! ¡Andrés, Andrés! ¡Ven, ven, ven, tú el 12! ¡Rápido! ¡Hey, ve, ven! ¡Ves! ¡Andrés! ¡Vámonos! ¡Pruyena, fuerte! ¡Fuerte! ¡Cúbrela! ¡A vuelta a casa él! ¡A vuelta! ¡Regresa! ¡Regresamos! ¡Ve Martín! ¡Ve Martín! ¡Fuerte Abraham! ¡Ve Martín! ¡Ve Martín! ¡Marca ese! ¡No tiene que marcarlo! ¡Por aquí! ¡Quédate ya! ¡Quién tiene que marcarlo ahí! ¡Suyas! ¡Suyas Abraham! ¡Aman Abraham! ¡Ya! 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 ¡Ve Martín! ¡Ve Martín! ¡No tiene que marcarlo! ¡Aguanta atrás, Andrés! ¡Aguanta atrás! ¡Hey, Martín! ¡Martín! ¡Las orillas! ¡Hey! ¡Regresa! ¡Las orillas, Yoshua! ¡Largo! ¡Pide la braz! ¡Pide la braz! ¡Manta la mano! ¡Largo! ¡To одно! ¡gefu micro, Martín! ¡Largo! ¡Largo desfrente! ¡Va! ¡Va Diego, para ti! ¡Va Diego! ¡Va Diego! ¡Va Diego! ¡Va! ¡Va! V nota Nicolás, bátele. ¡Va! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Va! ¡Aquí lo dejaste, Diego! ¡Vara! ¡Bás, mira! ¡Va, vengo! ¡Ven, voy! ¡Bien, Joshua! ¡Aquí! ¡Ve, Martín! ¡Ve! ¿Por qué quiere la derecha, Martín? ¡Nomás de adorno, ¿verdad? ¡Víctor! Víctor, p Calm down, Andrés! Víctor, Andrés! Víctor, Andrés! Víctor, Andrés! Sá acá! Sube Abraham, sube Abraham, con ganas Sube Abraham Arbitro, 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 Arbitro Arbitro, Arbitro, Arbitro Andrés, Andrés, pégale tú Andrés, pégale tú, espérate, espérate Diego, Diego, ahí te la orilla Yaj discussed He's there, he's there Isaac, you've got to be there, buddy Andrés Dress up I shot a voice Opposition ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!